¿Estás escuchando, verdad? Por si acaso, somos profesores de trigonometría, sino que no hemos cambiado la clave. ¿Sí se escucha, cierto? Sí, profesor. Excelente. Muy bien, hijitos. Vamos a irnos ahora a hacer nuestra sesión del día de hoy. Y chicos, primero que nada, felicitarlos por estar atentos en la clase. Y quiero que todos le pongan mucho interés a la sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hacer un súper tema. ¿Cuál es ese tema? Las famosas identidades trigonométricas. ¿Listo? Ahora sí, hijitos, vámonos. Vámonos con nuestra sesión. Que no aparecen. ¿Listo? Y acá es un fraude. Y no aparece un fraude. No me digas. Gracias. 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 Ahora sí, hijitos. ¿Se nota? ¿Se nota? Avísenme si se está compartiendo la pantalla, por favor. No, profesor. Todavía no. ¿Listo? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿ves? No, no hay problema. Ahora sí, una vez más, hijitos, muy buenos días con todos. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la sesión de trigonometría, con el tema, las famosas identidades trigonométricas. Hijitos, vamos a ver que la sesión del día de hoy va a ser una de las más importantes que hay, porque es lo que más, más preguntan en exámenes de ingreso. ¿Listo? Así que no quiero, no quiero el 100% de atención. No. Ahora quiero el 800% de atención. ¿Ok? Y si hay alguna duda, pregunten con confianza, no se asusten, pregunten. Vámonos entonces. Entonces, no te olvides que cuando yo diga identidad, es sinónimo de igualdad. Entonces, ¿qué cosa va a ser una identidad? Una igualdad. Y en trigonometría, como trabajamos con ángulos, ¿qué cosa va a ser una identidad trigonométrica? Igualdades que se cumplen con todo un conjunto de ángulos. ¿Listo? Para que le entiendan mejor, las hemos dividido en identidades fundamentales y en identidades auxiliares. ¿Listo? Obviamente, de las dos, ¿cuáles son las más importantes? Las fundamentales. Ojo, no significa que las auxiliares no sean importantes, sino que salen, se deducen de las fundamentales. Vamos ahora, te voy a presentar a las fundamentales. Y las hemos agrupado así, en tres grupitos. El primer grupito se llama identidades inversas. ¿Se acuerdan que habían las inversas, el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente? ¿Qué te dice ahora la identidad? Que el producto de dos inversas siempre va a ser igual a cuánto? Unito. Entonces, coseno por secante, unito. Tangente por cotangente, unito. A ver, ayúdeme, pero ¿te acuerdas que había una condición? ¿Cuál era la condición? Que el ángulo debe ser igual. ¡Excelente! Toda la vida los ángulos tienen que ser obligatoriamente iguales. Tienen que ser iguales. No te olvides de eso. Y pregunto, ahora, ¿las vamos a expresar así? ¿Las vamos a utilizar así como están? Sí, pero también despejaditas. ¿A qué me refiero con despejaditas? A que si yo solamente te pido seno, por ejemplo, ¿a qué sería igual? Uno sobre el cosecante. Uno sobre el cosecante. ¡Excelente! ¡Muy bien! Uno sobre el cosecante. Claro, como se están multiplicando, pasan al otro lado dividiendo. Y obvio, si te pido cosecante, ¿qué será? Uno sobre seno. Uno sobre senito. Muy bien. ¡Vamos solitos! Te pido, secante. ¿Qué me pones? Uno sobre el cosecante. ¡Excelente! A ver, te pido. Uno sobre ese cante. El cosecante. ¡Excelente! A ver, un cochineo. Te pido tangente. Uno sobre cotangente. Uno sobre cotangente. Uno sobre cotangente. Tienen todos lo que acabo de escribir. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Válido. Miren, ¿es correcto? No, los ángulos son diferentes. ¡Eso! Muy bien, hijita. No se olviden que toda la vida, para que se cumplan las identidades, tienen que ser los ángulos iguales. Pero ahora pregunto. ¿Ahora sí es correcto? Ahora sí. Ahora sí. Ya tienen los ángulos iguales. ¿Alguna pregunta, hijitos, con el primer grupo? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien. Vámonos con el segundo grupo de identidades, las famosas identidades razón, cociente o por división. Cualquiera de los tres nombrecitos. Y son las más papaitas de todas. Solo son dos. La tangente y la cotangente. Hijitos míos, a partir de la fecha, cuando yo te diga tangente, al toque, ¿qué vas a poner? Seno sobre coseno. Y, como la cotangente es su inversa, ¿qué pondrías? Coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Bien, chicos, lo están haciendo genial. Coseno sobre senito. Ahora, un detallito importantísimo. Los ángulos siempre, ¿cómo deben ser? Igual. Igual. Vámonos ahora, hijitos. Estas tres son las recíprocas. Estas dos son las identidades razón. ¿Y qué operaciones se están haciendo en esos dos grupos? Multiplicación y, ¿qué más? División. 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 Muy bien. Ahora, ¿te acuerdas que en la teoría de exponentes hay propiedad para la multiplicación y para la división? Te hago acordar. Mira por aquí. La potencia de un producto. ¿Qué se hacía con el exponente? Se reparte. Eso. Se reparte para todos. Igualito. Cuando tienes la potencia de un cociente, se va para arriba y se va para abajo el exponente. En otras palabras, si le pones exponente a uno, se lo pones a todos. ¿Sabes qué significa eso? Que en estos dos grupos, escúchame bien, solo en estos dos grupos, vuélveme a escuchar, solo en estos dos grupos, la yapita, solo en estos dos grupos, se puede jugar con los exponentes. ¿A qué me refiero con que se puede jugar con los exponentes? A que si tú tienes seno por cosecante, sale uno. Y si de chiripazo, de suerte, por ahí tienes seno al cubo por cosecante al cubo, literalmente, ¿qué debes poner? Uno al cubo. O sea, que si le pones exponente a uno, eso, se lo pones a toditos. ¿Listo? Pero tú sabes algo, que por ahí hay alguien que no necesita de exponente porque siempre sale lo mismo. ¿Cuál? El uno. El uno. El uno a cualquier potencia sale unito, así que le borramos el tres y ya está. A ver, hijito, si me has entendido. Si por ahí te pongo seno a la cuarta, ¿a qué sería igual? Uno sobre cosecante a la cuarta. ¡Eso! ¡Muy bien! Eso es jugar con los exponentes. Le pones. Obviamente que ahí tienes que alucinar que el uno tiene cuarta, pero no se lo pones. Ya te diste cuenta. Si te pongo uno sobre secante a la quinta, ¿qué me pones? Cosecante a la quinta. Coseno a la quinta. Coseno a la quinta. ¡Coseno! Cosenito a la quinta. Si por ahí te pongo cotangente al cubo. Uno sobre tangente. Cosenito sobre tangente a la una. ¡Eso! Pregunto, hijitos. Seno sobre coseno es tangente. Pregunto. Seno quinta sobre coseno quinta, ¿qué sería? Tangente a la quinta. Tangente. Tangente a la quinta. No te olvides. Podemos jugar con los exponentes. Dime entonces, cotangente cuadrado, ¿qué será? Coseno cuadrado sobre seno cuadrado. ¡Correcto! Coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Entonces, hijitos, para redondear la idea. Solo. Solo se puede jugar con los exponentes, con las identidades recíprocas y razón. Nadie más. Nadie más. ¿Listo? Vámonos ahora con el tercer grupito de identidades. Las famosas pitagóricas. ¿Por qué crees que se llaman pitagóricas? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿De dónde vienen? Pitágoras. Claro, de la aplicación del teorema de Pitágoras. Y chicos, Pitágoras, ¿cómo se aplica? ¿Al cubo, a la cuarta o al cuadrado? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Esa es una forma, hijitos. Esa es una forma de reconocerlas. Siempre están elevaditas al cuadrado. Y acá te las presento. ¡Mírala! Seno cuadrado más coseno cuadrado, unito. La segunda, unito más tangente cuadrado, secante al cuadrado. Y la tercera, unito más cotangente cuadrado, cosecante al cuadrado. ¡Pregunto a todos! ¿Así las vamos a aplicar ahora a las identidades? Bueno, sí, pero también despejaditas. ¡Profe, cómo despejaditas! A ver, si yo solo te pido el seno cuadrado, al toque, ¿qué me dices? Uno menos coseno al cuadrado. ¡Muy bien! ¡Claro! Como se están sumando, pasan al otro lado restando. Uno menos coseno al cuadrado. Y obviamente, si te pido coseno cuadrado, ¿qué me dirás? Unito. Uno menos... ¿Qué falta? Uno menos seno al cuadrado. Uno menos seno al cuadrado. Eso, muy bien, hijito. Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. A ver, los veo. Quiero solamente la tangente al cuadrado. Secante al cuadrado menos uno. Secante al cuadrado menos uno. Secante al cuadrado menos uno. ¡Excelente! A ver, si se me antoja el uno solito, ¿qué me dices? Secante al cuadrado menos... Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Menos tangente al cuadrado. ¡Vámonos con la otra! Quiero cotangente al cuadrado. Secante al cuadrado menos uno. ¡Correcto! A ver, si quiero el último unito. Secante al cuadrado menos... Secante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. ¡Excelente, chicos! Y no se me olviden. Toda la vida. ¿Cómo tienen que ser los ángulos? Iguales. Igualitos. A ver, un cochineo. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale uno. A ver, hijitos. Y seno al cubo más coseno al cubo, ¿cuánto sería? ¿Uno? Uno. Y no... ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito? Bueno. Solo se puede jugar con los exponentes. ¿En qué grupo? ¿En las recíprocas? En las razones. Y en las razones. Nada. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no se pueden las pitagóricas? Recuerda que tú mismo me dijiste. Se llaman pitagóricas. Porque vienen del teorema de Pitágoras. Y Pitágoras se aplica al cuadrado. ¿Se puede aplicar al cubo? No. Aparte, que la teoría de exponentes solo tiene propiedad para la multiplicación y no para la suma. Por eso no se puede. Entonces, hijitos míos, no se olviden. Solo se puede jugar con los exponentes. En las recíprocas y en las razón. En las pitagóricas, ¿puedo modificar los exponentes? Jamás. Nunca. ¿Listo, hijitos? Muy bien. Vámonos ahora con las auxiliares. Acuérdate de las auxiliares. ¿Sí? La primerita. ¿Sabes quién es? Tangente más cotangente. Hijitos, literalmente. ¿Sabes qué tendrías que hacer tú? Poner, en vez de tangente, seno sobre coseno. En vez de cotangente, coseno sobre seno. Y te va a quedar una suma de fracciones heterogéneas. Hayas el mínimo común múltiplo. Divides, multiplicas, divides, multiplicas. Aplicas una identidad. Separas factores. Aplicas dos identidades. Juntas factores y te queda la respuesta. Pero segurito que te estás quedando así en el aire diciendo... Uy, cha, que profe ya está hablando quechua. ¿Qué estará diciendo? No te preocupes. La trigonometría te quiere, te aprecia. Y con mucho cariño te dice... Que no hagas todo eso. Ese ya lo hizo. Tu chamba. Tu trabajo es aprenderte esto. Que cuando veas tangente más cotangente... De frente, ¿qué pones? Secante por cosecante. ¿Listo? Y obvio, cuando veas secante por cosecante... ¿Qué pondrías? Tangente más cotangente. Tangente por más cotangente. Eso, muy bien. Claro, porque la igualdad se cumple de ida y de venida. A ver, a ver, un cochineo. Y si te pongo tangente cuadrado más cotangente cuadrado... ¿Qué sería? Esa es pitagórica. Tu silencio me lo dijo todo. Excelente. Chicos, no. No se puede jugar con los exponentes. ¿Ya te acuerdas? Te dije. Solo se puede jugar con los exponentes. ¿En dónde? En las recíprocas y en la razón. ¿En las pitagóricas se pudo? No. ¿En las auxiliares se puede? No. ¿Listo? Moraleja. Entonces, a las auxiliares... ¿Las podemos modificar en algo? No. En nada. Tiene que aplicarse... ¿Listo? Vamos con la segunda, hijitos. Miren, esta es una de las más fáciles. Dice que si tienes secante y cosecante al cuadrado... ...la suma y el producto son iguales. O sea, que esto se convierte en qué? Secante cuadrado por cosecante al cuadrado. La tercera y la cuarta son las traumatizantes. Todo el mundo le tiene miedo. ¿Hasta qué pasa en piola? Seno cuadrado más coseno cuadrado, un hito. Pero les pones seno a la cuarta más coseno a la cuarta... Y ahí empiezan a convulsionar. No hacen nada. Peor todavía si les pones seno sexta más coseno sexta. Ahí ya. Cadáveres mueren de inmediato. Pero, hijitos, estas dos son igualitas. Mira, la primera empieza con uno y la segunda también. La primera continúa con menos y la segunda también. La primera continúa con seno cuadrado, coseno cuadrado y la segunda también. Pregunto, hijitos, ¿hasta ahí cómo están? ¿Iguales o diferentes? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Igualitas. La única diferencia es aquí. El coeficiente. El numerito que se pone acá delantito. ¿Y sabes qué vas a hacer para que nunca te olvides? Al exponente. Sácale la mitad. Si es cuarta, le pones dos. Y si es sexta, le pones tres. ¿Listo? Bueno, vámonos ahora con la número cinco, que también se usa bastante. Mira, es un trinomio elevado al cuadrado. ¿Te acuerdas cómo era el desarrollo del trinomio al cuadrado? Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más cuadrado del tercero, más el doble del primero por el segundo, más el doble del primero con el tercero, más el doble del segundo con el tercero. Era una monstruosidad de fórmula. Y con seno y coseno, peor todavía. Pero la trigonometría te quiere, te aprecia y te dice, solo pon esto dos veces, dos factores. Combinadito el uno con el seno y el uno con el coseno. ¿Cómo van los signos? Igualito como los encuentres. Si es más, le pones más. Si es menos, le pones menos. Mira, Eta. ¿A quién se parece un poquito? A la tercera, ¿verdad? Sí, profesor. Pero así es más fácil cuando es con menos. Simplemente copias la misma base y le sacas la mitad al exponente. Seno cuarta menos coseno cuarta va a ser seno cuadrado menos coseno cuadrado. Te apuesto algo. En la séptima, yo te la escribo y tú me dictas la octava. Mira por aquí. Cuando trabajas con fracciones, no es que sea difícil, sino que es un poquito trabajoso. Peor todavía cuando tienes dos términos en el denominador. Ahí. Sácale la vuelta. Lo inviertes. Pones arriba. Y el de arriba, ahora abajo. Pero cuando en matemática tú haces un cambio de esos, alguien tiene que pagar, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el pagano aquí? El signo. Si acá abajo encuentras menos, acá arriba, ¿qué le vas a poner? Más. Y obvio, si acá lo hubieras encontrado más, ¿qué pones arriba? Menos. A ver, hijitos. Usen su lógica. Y díctame. ¿Qué pondría ahora en esta octava? Uno más seno al coseno de B sobre coseno. Excelente. Y si abajo te hubiera puesto más, ¿qué hubiera sido acá arribita? Menos. Resumiendo. No te olvides. No te olvides de los ángulos iguales. Resumiendo. Ahí están las tres inversas. Acá están las dos. Recipro. Razón. Acá están las tres pitagóricas. Y tus auxiliares. Y los míos, apréndete esta hojita. Solo esta hojita. Y todo, todo va a ser mucho más fácil. No te olvides. Se puede jugar solamente con las inversas y con la razón. Y en todos los casos, los ángulos deben ser iguales. ¿Listo? Hijitos, en tu vida vas a encontrar cuatro tipos de ejercicios. ¿Cuáles son esos cuatro tipos? Las demostraciones. Que te dan así como una igualdad. Tú tienes que demostrar que el primer miembro es igual al segundo, que el segundo es igual al primero. Pero no te asustes. Nunca han preguntado eso. El segundo, sí, harto. Las simplificaciones. Te dan una cochinadota de ejercicio. Tú lo tienes que convertir en una cochinerita. El otro tipo se llama condicionales. Su nombre lo dice todo. Te van a dar una condición. Y te ponen, sí, y te dan la condición. Y te ponen hallar. Y te dan el ejercicio. Pero, ¿cómo se trabaja aquí? Tienes que interactuar. Empiezas en la condición, pero buscando algo del ejercicio. O al revés. Empiezas en el ejercicio buscando algo de tu condición. Esto también han preguntado bastante. Así que vamos a hacer harto de eso. China, el último tipo. La eliminación angular. Te dan así, como especie de sistemas de ecuaciones. Y te dicen que elimines al ángulo. Ah, profe, lo borro. No. Mira lo que tienes que buscar. Pregunta, hijitos. Seno cuadrado de beta. Más coseno cuadrado de beta. ¿Cuánto salía? Un uno. Un hito. ¿Y qué pasó con el ángulo beta? Lo eliminamos. Lo choteamos. Entonces, hijitos. Cuando tú tengas que eliminar un ángulo. Tienes que buscar esas identidades que te salen un hito. Por ejemplo, secante cuadrado menos tangente cuadrado, que también sale un hito. Por ejemplo, cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado, que también sale un hito. Ahora te pregunto, hijos míos, ¿han visto esto alguna vez en su vida? En algún momento de tu existencia, ¿te has topado con eso? Así, con confianza, dígame. No, profe. Eso. Hijitos, cuando escuches vers o veas cough, ¿sabes qué significa? Es el famoso verso. Y co-verso. Oh, profe, ¿qué es eso? Pues son los complementos del seno y del co-seno. ¿Listo? A ver, ayúdame. Si yo te digo complemento de 40. ¿Cuánto vale el complemento de 40? 50. 50. ¿Te acuerdas lo que le falta para que sea? 90 grados. ¿Sí o no? Ahora yo te digo. ¿Cuánto sería el complemento de X? 90 menos X. 90 menos X. 90 menos X. Muy bien, chicos. Me encanta, me encanta que participen. Y acá va a ser igualito. Es 90 menos X porque es lo que le falta a X para que sea lo máximo. 90. Igualito acá. El máximo valor del seno y el coseno es uno. Por eso el verso y el co-verso va a ser uno menos y uno menos. Lo que le falta al seno y al coseno para que sean un hito. Y solo tienes que acordarte que el verso es el complemento del coseno. Y el co-verso es el complemento del seno. En castellano, hijitos. Donde veas vers, ¿qué tienes que poner? Uno menos coseno. Donde veas co-f, ¿qué vas a poner? Uno menos seno. ¿Listo, chicos? Ahora sí. Se supone que ya están listitos para poder hacer cualquier ejercicio de la guía. Ahora, te he preparado unos ejercicios para que en base a ellos puedas hacer los demás. Por ejemplo, para empezar bonito, mira la número uno. La número uno te dice esto. ¿Listo? Ah, ¿verdad? Me olvidé de decirte algunas recomendaciones. La primera recomendación. Cualquier principio matemático se puede aplicar. ¿A qué me refiero? A que puedes usar suma, resta, multiplicación, productos notables, factorización. Todo puedes aplicar con las identidades. Segunda recomendación. Cuando tu ejercicio no se te ocurra aplicar nada, puedes convertirlo todo. ¿A qué? A senos y cosenos. Pero ojo, es un solo, una recomendación nomás. La recomendación más importante, hijitos míos, te la doy ahora. ¿Y cuál es? Pensar. Tienes que pensar. No te resistas. Es bonito. Exígele a tu cerebro. No, profe, me da derrame. No te pasa nada. Exígele con confianza. ¿Listo? Ahora sí. Mandémonos. Mira lo que vamos a hacer para este ejercicio número uno. Chinéalo. Tenemos. Arribita cotangente al cuadrado. Y abajo cosecante. Pregunto. ¿Te acuerdas que había una que transforma la cotangente en cosecante? A ver, acordémonos. Cotangente al cuadrado. Un despeje. Cosecante al cuadrado. Menos uno. Le pongo. Y abajo. Igualito. Más uno. Pregunto, hijitos. ¿Qué acabo de lograr? Antes tenía cotangente y cosecante. Ahora, ¿qué tengo? ¿Puras qué? ¿Qué? Puras cosecantes. Eso. Y es más fácil de trabajar con ellas. Ahora, hijitos. Chiné el numerador. Diferencia. Mira, mira el numerador. ¿No se te hace conocido? ¿No se parece a un producto notable? A ver, te lo hago recordar. ¿Te acuerdas cómo se llamaba eso? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y sale a más b y a menos b. La suma por la diferencia. A ver, chiné a tu ejercicio. ¿Quién sería tu a en este caso? Cosecante de x. Cosecante. ¿Quién sería tu b? Uno. Unito. Entonces me va a quedar la suma. Cosecante más uno. Por la resta. Cosecante menos uno. Y chiné a bajito. ¿Qué me queda? Unito más cosecante. Todo más uno. Y te lo dije alguna vez y te lo repito. Cuando tú haces las cosas bien hechas, siempre, siempre te van a quedar cosas bonitas, cosas conocidas. Pregunto, hijitos. ¿A quién puedo simplificar acá? Cosecante de x. Más uno. Más uno. Y solo me queda cosecante menos uno, más uno. Y de nuevo me quedan cosas bonitas. ¿Cuánto me queda de respuesta, hijitos? Cosecante. Tenemos las alternativas. Hay o no hay. Y si hay. La D. Respuesta correcta. Respuesta 100%. Brice. La marcamos y ¿qué decimos? Bien. A ver, hijitos. Miren la número tres. En la número tres te quiero decir algo que pasa. ¡Chinea! Vamos a hacerla y te vas a dar cuenta tú solito. Si te das cuenta, me están pidiendo hallar K. ¿Listo? Y tengo coseno secante mía feo. Acá sí, transformémoslo todo a senos y cosenos. ¡Cosenito! Me queda coseno sobre uno. La secante, hijitos, ¿cómo queda? ¿Te acuerdas qué era la secante? Uno sobre coseno. Uno sobre coseno. Le pongo uno sobre coseno. ¡Más! El cenito igualito lo copio. Cenito sobre uno. Y la cosecante. Ayúdame, ¿qué era la cosecante? Uno sobre cenito. Uno sobre cenito, correcto. Igual. Uno sobre tan... Uno sobre K. Menos. A ver, a ver. Uno sobre tangente era la cotangente. Pregunta, hijitos. Uno sobre tangente cuadrado, ¿qué cosa es? Total tangente cuadrado. Eso. Ahora, chinea lo que te ha quedado por aquí. Sanguchito. Coseno cuadrado por... O por ron. Coseno por coseno. Coseno cuadrado. Y uno por uno. Unito. Se sobreentiende. Cenito por cenito. Ayúdame. Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Excelente. El unito se sobreentiende. Y me queda así. Hijitos, les dije que cuando hagan bien las cosas, quedan cosas bonitas. Pregunto, ¿qué ha quedado bonito? Coseno cuadrado más cenito cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto? Uno. Uno. Unito. Unito. Acuérdate, ahí está. Unito. Igual. Uno. Ahora, como quiero la K, voy a pasar este al otro lado. ¿Cómo pasa, hijitos? ¿Cómo? Multiplicando. Ahora, ¿te acuerdas de esto? Unito más cotangente cuadrado. ¿Quién era? Cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado. Igual a unito sobre K. Ahora, la K solita va a ser unito, pasa a multiplicar y otro pasa a dividir. ¿Y cuánto era unito sobre cosecante? ¿Quién era? Seno cuadrado. Excelente. Unito sobre cosecante, seno. Unito sobre cosecante, cuadrado. Senito cuadrado. Vemos las alternativas. Hay o no hay. Y ya hay. La sé. Respuesta correcta. Respuesta 100%. Price. La marcamos y ¿qué decimos? Bien. Vamos, hijo, si alcanza. Si alcanza, unito más. Mira la cinco. Hagamos la número cinco. Al toque. Aquí está la cinco. Nuestra A. ¿Te acuerdas que esta fracción era feita? A ver, acuérdate. Coseno sobre uno más seno. ¿Qué puedo hacer? Es uno menos seno de X sobre coseno de X. Excelente. Le pongo ahí. Y uno sobre cotangente, ¿quién era? Tangente. La tangente. La voy a poner. Tangente. Ahora, hijitos. La tangente. En senos y cosenos. ¿A qué era igual? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Le pongo. Y como te dije alguna vez. Si haces bien las cosas. Te van a quedar cosas bonitas. Cosas. Conocidas. Por ejemplo. ¿Ahorita qué? ¿Qué tipo de fracciones me han quedado? Fracciones homogéneas. 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 Se pone el mismo denominador. Y, a ver, ¿a quién puedo eliminar arriba? El seno. El senito. ¿Y qué me queda? Un nito. Ayúdame. ¿Qué cosa era uno sobre coseno? Secante. 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 Secala secante. Por lo tanto, la respuesta. ¿Qué cosa va a ser? Secante de X. Vemos las alternativas. ¿Hay o no hay? Y si hay. La C. Respuesta correcta. Respuesta 100%. La marcamos. ¿Y qué decimos? Bien. Unita más, hijitos. Y alcanza. Miren, miren. Ahí tengo. Mi fracción. Pregunto, hijitos. ¿Qué cosa era la cosecante? Transfórmalo. Uno sobre seno. Uno sobre seno. Le ponemos uno sobre seno más. ¿Qué cosa era la cotangente? Coseno sobre seno. Excelente. Mira, y ya te estás dando cuenta. ¿Qué tipo de fracciones están quedando? Más. La fracción. Homogéneas. Eso, muy bien, hijito. A ver, ayúdenme. Vers. ¿Qué significaba el vers? Uno menos coseno. Uno menos coseno. Le pongo uno menos coseno. A ver, hagámoslos. Acá ya me dijiste. Homogéneas. Y se trabaja con los de arriba. Más. Yo acá lo copio igualito. Pregunta, hijitos. ¿Qué significa que esté elevado a la menos uno? Que se tiene que invertir. La invertimos. Entonces me queda seno sobre uno más coseno. Más. Seno sobre uno menos coseno. Y hace un ratito hemos hecho una parecida. ¿Te conviene que esté así? O mejor invertida. O mejor invertida. Invertida. Entonces, si tienes esto, ¿en qué se convierte? Uno menos coseno entre seno. Excelente. Uno menos coseno sobre senito. Más. A ver, tú solito dime. ¿Qué pongo ahí entonces? Uno más coseno sobre seno. Eso. Uno más coseno sobre seno. Y de nuevo. ¿Qué tipo de fracciones? Homogéneas. Homogéneas. Ponemos el senito. ¿A quién podemos eliminar ahorita? Coseno. Al coseno. Se van. ¿Y qué me queda, hijitos? Uno más uno. Dos. Pregunta, chicos. Miren, el seno está abajo. Es la inversa del seno. ¿Quién es la inversa del seno? Dos. Cosecante. Cosecante. La cosecante. Entonces, ¿cuánto me queda de respuesta? Dos cosecante. Eso. Dos cosecante de X. Dos cosecante de X. Vemos las alternativas. Hay o no hay. Y si hay. La B de Bryce. La marcamos y ¿qué decimos? Bien. Hijitos míos. Los felicito. Lo han hecho, como siempre, súper, súper genial. Lo han hecho muy bien. Conmigo. Será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Traten de hacer todos los demás ejercicios. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.